La Cámara del Calzado y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Guanajuato emprendieron la segunda semana laboral para fomentar entre las empresas del sector hábitos de seguridad e higiene. María Livia Gómez Padilla, subsecretario del Trabajo en la entidad, comentó que contar con protocolos que ayuden a mejorar estas condiciones y ayuden a evitar accidentes de trabajo, por ejemplo, son importantes. Esta filosofía del ser humano, esta filosofía de la nueva cultura laboral en donde lo primordial somos cada uno de nosotros como trabajadores, como empresarios, pero antes que esto como seres humanos. El presidente de los zapateros, Ismael López García, comentó que con estas nuevas medidas se favorece la competitividad en el gremio por tener y mantener una nueva y mejor calidad en la manera de trabajar que se ve reflejada en el producto final. Las normas que debemos observar forman parte del ecosistema empresa-entorno, por lo que su conocimiento e instrumentación en nuestras unidades productivas favorecen una mayor competitividad para nuestro sector. Al final mencionaron que con estos nuevos modos de operación se pretende impulsar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas para que mejoren en sus procesos. Juan Regalado, camarógrafo Daniel Zúñiga, Noticieros Televisa.